Hola a todos, para el filtro antipop sirve caja de CD, medias de nylon o una sombrilla, un cortador, una base flexible de una cinta de lámpara, tijeras, pegamento caliente y el conducto. Cortar el caso de los CD y mantener solo la parte externa. Obtenemos el espacio para adaptarse a un pequeño perno y fijamos con cinta aislante. Nos deslizamos todo en el calcetín. Cortar y pegar la parte final. Cortar también el otro extremo y bloquear con la cinta aislante. Inserter el perno en la base flexible y nuestro filtro está listo. Bueno amigos, es todo por este video. Gracias por ver y suscríbase a mi canal para no perder el siguiente video.